Continuamos ahora sí con la profesora. Bueno, profesora, volvió a trabajar después de algunas suspensiones, polémicas, denuncias. ¿Cómo está? Después del 2022, ¿cómo encontró a la educación o a la escuela en particular? Bueno, primero le agradezco este espacio porque es una manera de poder comunicarme como los medios tienen esa facilidad para comunicarse con todo en general. Teóricamente estamos para eso. Bueno, yo se lo agradezco porque han sido mi principal apoyo en toda la lucha por educación. Han sido mi principal apoyo. Bueno, al regreso en febrero del 2022 se ve que todas las cuestiones anteriores han producido su efecto. ¿Por qué? Porque como supervisor he podido rotar y he tomado la zona de Bujuyacú, el departamento de Bujuyacú en educación secundaria, un departamento que estaba totalmente olvidado, donde los chicos tenían únicamente la posibilidad en todo el departamento, que es uno de los más extensos de la provincia, ¿Cuántas escuelas incluye? Tenía 22 escuelas secundarias y 20 ciclos básicos. Significa 20 ciclos básicos en el año 2022 con una ley de educación nacional del 2006, 17 años, donde no tendrían que existir más los ciclos básicos, que son los ciclos básicos donde los chicos hacían primero, segundo y tercer año y quedaban sin terminar el secundario. Cuando la ley de educación nacional nos pone una educación secundaria obligatoria desde el año 2006. Bueno, en el año 2022 el Ministerio ha tomado las medidas que debería haber tomado desde hace mucho tiempo. Desde la dirección de nivel secundario nos han puesto una autoridad muy trabajadora, muy leedora de realidades, muy ejecutiva, donde hemos podido al día de hoy crear 18 escuelas secundarias. 18, o sea que de esos 20 ciclos básicos se han creado 18 escuelas secundarias, un gran movimiento. Y dos que nos están, es que las estamos transfiriendo para hacer otras escuelas más grandes. En realidad... Estamos hablando del departamento Burrullacú. Burrullacú, estamos hablando en el departamento Burrullacú. Desde el Ministerio de Educación ha habido una apertura muy importante, económica, pedagógica, para que esto se pueda concretar. La justicia social, la justicia educativa. Claro. Que todos tengan igualdad de oportunidades. Totalmente. Nos queda un desafío, que yo mañana estoy iniciando un expediente, que, bueno, ya hoy, gracias a venir aquí, he podido articular con el nuevo decano un expediente para poder brindarle a los chicos la educación superior, la educación terciaria. Claro, estamos hablando de, claro, exactamente. Sí, ¿por qué? Porque es un camino que hay que continuarlo hasta el final, porque, bueno, hay un solo terciario, hay un solo terciario que tiene técnicas agropecuarias. ¿A dónde está? Está en Burrullacú, en el mismo centro de Burrullacú, del pueblo de Burrullacú. Y, este, pero, es como que hay que ampliar la oferta. Educativa. Y hay que acercar, acercar las posibilidades de educación superior. Pero, ¿sabe qué, Juan? Yo, este espacio de hoy, he venido muy preocupada, porque hay distintas autoridades, funcionarios, personajes, no sé cómo decirles, que ya se atribuyen futuros ministros de educación. Se autoproclaman ministros de educación. Y, en realidad, nosotros en educación somos profesionales. Ejercemos y hemos estudiado el magisterio en todos los ámbitos, terciario, universitario, doctorado. O sea que, no necesitamos de extrasistemas, de personajes extrasistemas, que aterricen a conquistarnos, a nosotros, a conquistarnos al sistema educativo. ¿Sí? Por ejemplo, yo le cuento que tengo, no voy a dar nombre porque no corresponde, pero tengo varios mensajes. Yo voy a ser el próximo ministro de educación y quisiera juntarme con usted para que, como le llaman ahora los lobby, los lobby, ese juego de estrategias para autollegar a una situación. A ver, educación... Grupo que intenta tener poder. Escúchame, yo le quiero decir al gobernador que vamos a tener, que es Osvaldo Jaldo, que nosotros en educación queremos ser escuchados por él, ¿sí? Y que no necesitamos extrasistemas mágicos, ¿sí? Que no conozcan el territorio. Porque si hay algo que en educación hay que valorar es el territorio, es el día a día. ¿Sí? Entonces, y otras personas que, por ejemplo, también exfuncionarios, que mandan un mensaje diciendo, queremos recuperar la Secretaría de Bienestar porque queremos reconstruir el vínculo con el docente. A ver, que eso me digan a mí, es como subestimarme. El vínculo es la Secretaría que maneja los recursos económicos, ¿sí? No es la que maneja la parte pedagógica, ni las NEC. Es la que maneja todos los planes nacionales, los recursos económicos. A ver, el vínculo se lo va a reconstruir o se lo va a generar de una manera integral, no tomando una sola secretaría. Entonces, yo, el respeto hacia los funcionarios, el respeto es hacia arriba y hacia abajo, de la misma manera. Entonces, yo lo invito a que nos escuchen, porque en el Ministerio tenemos supervisores concursados, yo soy concursada y mis colegas también. ¿Usted, profesora, entiende que el próximo Ministro de Educación debe ser alguien del área? Totalmente. Y hay mucha gente capaz, totalmente. No se necesita salvadores. No se necesita salvadores. Ni a gente que ya se le pasó el tiempo también, porque no vamos a traer un jubilado, una jubilada, que venga a ver, porque hoy el territorio es de otra manera. Claro. Entonces, educación necesita, a ver, una evaluación de gestión de territorio para que podamos continuar con este trabajo. Por ejemplo, yo a hoy estoy con ocho resoluciones que salgan pendientes. Tenemos un nuevo ministerio, el viernes he ido a la Secretaría de Educación. Era un desquicio en los pasillos. ¿Has visto que los pasillos suenan lo que pasa adentro de las oficinas? Obviamente. Sí, en los pasillos que ya teníamos nuevas autoridades y demás. Yo pregunto, ¿cómo entro a explicarle a una persona que no conoce nada de educación que a mí me quedan seis resoluciones para terminar de concluir un proyecto que tiene un año? ¿Se entiende? Se entiende. Sí. Entonces, no nos podemos... Si ya hemos pasado 17 años para que educación secundaria se reactive dando respuesta a la ley, y bueno, no nos podemos dar el lujo de pasar otros siete años más, otros cuatro años más. Nada. Porque los chicos necesitan la igualdad de oportunidades. En la escuela es donde el chico tiene la primer llegada. Claro. ¿Cuántas escuelas hay en el departamento Burrullaco? Escuelas primarias. Escuelas primarias, no conozco la cantidad de escuelas primarias, pero aproximadamente deben ser 50 escuelas. ¿Y secundaria? Y secundaria, al día de hoy, con las creaciones, tenemos 44 escuelas. Un buen número. Claro, pero a ver, en un año hemos creado 18. Claro. En un año. Hace un año. Hace un año. ¿Sí? Que es una situación bastante... Es lo que había que hacer. Se han cubierto muchos espacios curriculares que estaban frisados desde años, los espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares. Que este canal y todos los medios me han permitido poder visibilizar eso y que se concrete. ¿Sí? Obras de infraestructura que se han podido concretar y otras pendientes. Como el viernes, un baño de Taruca Pampa, perdón, de Tusca Pampa, un baño de Tusca Pampa que lleva un año abarrotado el pozo. Entra un alumno, fluye todo. Entonces, a ver, se han hecho cuestiones de infraestructura, pero yo necesito que el señor Palacio, quien está, me vaya a ver el pozo de Tusca Pampa. Porque Tusca Pampa... Porque además está generando un problema de salud pública. Totalmente. ¿Sí? El baño, el viernes, escúcheme, todo esto le he mandado, ¿no? No me contestó nada. Ni la arquitecta Ferrari, que ella dice que es trascendente en el Ministerio de Educación. Yo no sabía que las personas humanas éramos trascendentes. Ella me dijo... No, trascendente puede ser la obra, pero la persona... Ella dice que es trascendente y que yo no le voy a arruinar su trascendencia en el Ministerio, pero el baño de Tusca... No funciona. Está hecho perder. Está colapsado y todos los líquidos salen al salón cuando los chicos toman clase. ¿Sí? Entonces, yo no sé, la verdad... Y yo siempre digo que a ella le encanta salir en la foto. No, no, pero es que hay funcionarios que le encanta... ¿Me entiendes? Pero esta mujer, no sé, cuánto quiere trascender con un baño desde hace un año, de un año que yo lo vego siguiendo. Porque según dicen, venía de antes. Construcciones escolares, ¿qué tiene que ver esto? ¿Nada? Bueno, construcciones escolares, la verdad es que no voy a nombrar también, pero desde que se ha ido el funcionario Antuala de esta gestión, Construcciones escolares ha quedado en la luna. ¿Sí? Mire, yo he tratado mucho con el ingeniero Cobo y peleábamos, nos sacábamos los ojos, pero que me ha solucionado todos los problemas, me ha solucionado todos los problemas. Pero este hombrecito que está aquí, Getarra, y... Bueno, es de terror. Es de terror. No resuelve. No, nada. ¿Sí? Entonces, hay cosas, hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas por mejorar. No podemos perder tiempo. La educación no puede perder tiempo. El día jueves me decía un padre en una escuela, en la caña de Alzogaray, me decía que él tiene un papel de una jueza donde él va a criar a los hijos como él quiera y qué sé yo. Entonces yo le digo, escúchame, la jueza puede decir lo que quiere en la vida de escritorio, pero acá quien está viendo todos los días cómo se porta usted como padre es la directora de la escuela. En el área. En el área. Y ¿sabe qué? Si usted no se porta bien, vamos ahí a la jueza y le vamos a decir que él quite a los chicos. Entonces, ¿qué le quiero decir? La escuela, en el interior, hay, tenemos que agonizar con la ruta. La ruta le ponen ripio 100 metros. Es donde se quedan los vehículos de la pobre maestra, profesora. Ahí nomás le ponen como para que no se quede, ¿a visto? Pero se siga destruyendo. Y toda la ruta. Otro tema, el colectivo. Los colectivos es tierra de nadie. Los colectivos van a la hora que quieren, vienen a la hora que quieren, lo dejan a los chicos a veces baratos. ¿Qué empresa va para ahí? Tenemos la nueva Fornier, tenemos FB, FB. Fernández. Sí, son empresas que hasta les cuento, los chicos para ir a una escuela tienen que hacer un transbordo. Si después el colectivo de la otra empresa no los retira, el chico se queda ahí. Se queda. Ay, Dios mío. Entonces, pero, ¿qué le quiero decir? Nosotros, yo he vivido mi realidad en capital, pero viéndola ahora en el interior, hay muchas cosas que hay que mejorar. Pero valoro que en este año se ha tomado la iniciativa que se tendría que haber tomado siete años atrás, ocho años atrás. Ah, y lo último, Juan, que le voy a pedir... Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Le voy a decir, invitarlo a mis colegas que nos sumemos a trabajar en este ministerio, que seamos constructores propios de este ministerio y que nos volvamos a permitir que ocho años más, siete años más, posterguemos nuestra profesionalidad. Estás postergando a los niños, estás postergando a los educantes. Estamos postergando y también somos responsables como docentes, porque también nos callamos y demás. Y bueno, escúcheme, y hay que darle un tiempo también para que ATEP resurja, porque ahora está... Hugo Brito. Hugo Brito, porque estamos con Arancibia. Y bueno, y decirle también a la... Porque escúcheme, la delegada de APMI está en una lista política. Está en una lista como postulada política. No me parece correcto... Sí, no me parece correcto, porque ella ha sido una de las que con David Toledo me han atacado tremendamente por denunciar lo que tenía que denunciar. Entonces, y la que nos ha tenido a nosotros frenados para rotar como supervisores, porque ella no quería, quería que cada supervisor se eternice en su zona. Que no se mueva. Que no se mueva, y por supuesto... In eternum. ¿Y qué pasa con esto? Eso favoreció a las elecciones de ella, del gremio, que con la cantidad de adcriptos que tenía, ha ganado por 20 votos las elecciones. O sea... Ahí nomás. Tenía 600 adcriptos. Ella después va a venir, le va a pedir el derecho a réplica, como cuando ha venido y ha dicho que los hijos de ella son excelentes. Mis hijos también son excelentes, pero mis hijos han ido a buscar un abordador y corta pasto, a estudiar, a ver... Ninguno es contratado ni nombrado por el Estado sin concurso. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Acá no hablamos de la calidad de hijo ni de... No. Hablamos, ¿qué pedimos para los hijos? Yo no he ido a pedirle a nadie trabajo para mis hijos. Mis hijos tienen que tener la capacidad de buscar trabajo. ¿Sí? De llegar. Con Kersa y, escúcheme, para llegar al trabajo, tener un título. Ella dice, mis hijos tienen. Sí. Pero, a ver, todo designado al referéndum del Poder Ejecutivo sin concurso. A de edad. A de edad. Sí, ella va a venir a decir que mis hijos son divinos. Sí. Yo, contra los hijos de ella, no tengo nada. Pero los hijos tienen que aprender que tienen que trabajar. Porque es una práctica muy común en Tuculandia. Muy común, pero no... En muchos políticos, en muchos sindicalistas. Pero, escúcheme, Juan, escúcheme, yo he tratado con ella. Ella nos ha llamado, antes de todo este despelote que me tocó pasar, y ha hecho un expediente diciendo para qué. Le digo, nosotros tenemos que rotar, porque la rotación, le cuento, ha vulnerado derechos de adultos y de chicos seis años. Y mis colegas lo saben, ¿sí? Seis años. Entonces, ella ha hecho un expediente, pero ha sido la encargada de ese mismo expediente guardarlo. ¿Para qué? No se vea. O sea, ¿has visto la manipulación, el engaño? Sí. Así que, bueno, pero le cuento. Todo lo que hemos trabajado en oposición a las elecciones, seguimos trabajando. Porque queremos que los gremios se vayan limpiando. Se revitalicen, se regeneren y planteen diferentes objetivos. Y eso es algo que voy a valorar de Carlos Jiménez, que es el que está en SIDOC. ¿Sí? Es uno de los más pensantes y de los menos comprometidos al punto de lo que actúa. ¿Sí? Es como que no debe favores y, bueno, tiene mayor libertad. Total. ¿Sí? Bueno, un poco lo que nos pasa a nosotros, no lo digo un poco. Ah, y otra cosa le voy a decir a Jaldo. Que en la legislatura, que en la legislatura la comisión de educación también tenga gente en territorio. Están los legisladores. Cuando yo he ido a presentar en la legislatura y le he golpeado puerta por puerta a los legisladores, no he dejado a ninguno sin molestar. Es muy difícil entender educación, porque educación es complejo. ¿Sí? Y he logrado el entendimiento de una legisladora, profesora, que estaba en la comisión, que no la nombro, porque yo le digo, usted va a ser nuestra ministra y se enoja, que ha logrado entender y querer mejorar educación. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, profesora, vamos a seguir con el tema. No hay que dejarlo, uno sabe que una golondrina no hace verano. Pero ustedes me han ayudado mucho. Bueno, profesora, digo, vamos a seguir el tema. Bueno, gracias. No lo vamos a dejar. El área educativa es un área vital para la sociedad argentina. Escúcheme, y lo último, lo último. Sí. Le mando saludos a mi secretario, que son kamikaze para aguantarme. ¿Sabe por qué? Porque esta creación de las 18 escuelas me ha hecho así un movimiento tremendo. Así que yo quiero, nadie quiere trabajar conmigo. Bueno, después nos pasa la foto de las 18 escuelas, porque alguno no va a creer. No, 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 sí, les paso la foto de las 18. Le paso las resoluciones y de las 6 que me faltan, le paso el número de expediente. Las resoluciones que me ha pasado. Bueno, profesora, muchas gracias por la visita. Bueno, ya. Seguiremos en contacto. Perfecto. Daniel. Muy bien, no le queda nada, ¿no? No, 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 no. Para la próxima. Para la próxima. Gracias, profesor Andrés Miguel, por la visita. Gracias, profesor Andrés Miguel.